Yo no sé si sea malandrín, pero me gusta lo bueno Me subo a mi cartón y una lajapa al cerebro Así me enseño mi papá cuando vivía allá en el cerro No me gusta ni el cristal, el perico más o menos También me enseña a forjar con colitas de borrego Y no me gusta quemar pues se me manchan los dedos Me paseo por Culiacán, México y Guadalajara Los pinches gringos me caen, mi compa de la patada Como que soy de la sierra, a mí no me importa nada Me voy a bule a barear con mi botella en la mano La hielera cerveza trae y la música tocando Al mil por ciento me cae, me la paso cotorrando Versace es mi pantalón, de 100X mi tejana Los rines son veintidós y de cuero mi llamarra El revolver treinta y dos, cuarenta y cinco mi escuadra Con una dama me voy, pelo largo y delgadita La mejor creación de Dios, son las mujeres bonitas Besa y los dejo yo, voy a disfrutar la vida